Un 25 de enero de 1986, una explosión en la planta Cardoen deja 29 muertos y 10 heridos. Esto sucedió a las 10 y media de la mañana. Ubicada a 8 kilómetros al este de Iquique, en la localidad de Alto Hospicio, la fábrica se dedicaba a producir bombas de racimo que se exportaban a Irak. Nunca se supo las causas reales del accidente, que en una primera instancia se trató de imputar a un acto terrorista. La explosión fue de tal magnitud que en la ciudad de Iquique se escuchó a pesar de la lejanía. El obispo de la época, Javier Prado Aránguiz, denominó al acto de fabricar bombas como un pecado social. Otros, lisa y llanamente, tildaron a Carlos Cardoen como el empresario de la muerte. Al inicio de la tragedia se habló de 4 muertos y 24 desaparecidos. Para el empresario Carlos Cardoen, dueño de la fábrica, la causa fue un sabotaje. Mientras que cundía los rumores y se hablaba de que alguien prendió una radio generando la explosión, o que los jóvenes jugaban con parte de las bombas. Finalmente la verdad nunca se supo, pero la precariedad laboral, las condiciones inseguras de una industria de altísimo riesgo, son factores determinantes. En Iquique se sabía de una gran industria que daba trabajo a jóvenes iquiqueños. Poco o nada se sabía en realidad sobre de qué se trataba el cerco comunicacional y las restricciones a la libertad de expresión impuestas por la dictadura de Pinochet no permitía saber más de lo que se informaba desde esta industria poderosa que generó grandes utilidades. Y cuando se hablaba de industria bélica y de bombas de racimo por alguna filtración que rompía el círculo de la censura no era más que un mito urbano. En el lugar de aquel fatídico incidente aún se dice que se escuchan pasos, se ven sombras, se pueden ver incluso las marcas de los cuerpos en las murallas y también se han encontrado animales muertos usados para sacrificios en rituales satánicos. ¿Y tú, te atreverías a pasar una noche en la antigua fábrica Cardoen? No olviden dejar su like y comentario si les gustó el video. Nos veremos en una próxima ocasión. ¡Gracias!